Más viva que nunca la preocupación por Kate Middleton. Actualmente son muchos los medios a nivel internacional que están dando unas últimas horas relacionadas con la salud de Kate y con el regreso de William a la primera línea institucional, marcado porque el príncipe de Gales, muy probablemente, dentro de los próximos meses, decida nuevamente darse de baja debido a la situación con la que está lidiando en su domicilio y que le mantiene alejado del foco mediático e institucional. Pero atentos porque aquí viene lo gordo. Prensa Internacional, concretamente un medio de comunicación francés, ha hecho un documental, un especial sobre Kate Middleton y en el que se pregunta qué es lo que verdaderamente pasó el anuncio del shock. Kate Middleton, le annonce el shock, qué es el vraiment passé. Bueno, fue el miércoles 17 de abril de 2024, o sea, hace tan solo dos días, cuando Nathalie Renoux, una presentadora francesa en el canal W9, comentaba el nuevo número de este documental, lo que realmente pasó dedicado al impactante anuncio de Kate Middleton sobre su enfermedad. Allí contaba cómo fue cronológicamente todo el asunto de Kate Middleton desde el anuncio de que algo estaba sucediendo, todos los anuncios de que se había sometido a una cirugía abdominal, posteriormente el anuncio del cáncer y cómo han ido, pues bueno, atando cabos poco a poco, no solamente la prensa francesa, sino en general la prensa internacional, con algunos, yo diría que colapsos totales y fail muy gordos en los que Kensington ha patinado a nivel de comunicación. Se habla de la quimioterapia preventiva, se habla del tratamiento de cáncer y se habla de cómo el Palacio de Kensington, o no sabemos quién, engañan de manera premeditada para intentar que la población no cayera en cólera, porque estaban todos encolerizados, preguntándose de forma simultánea donde estaba Kate Middleton. No tuvieron otra cosa que sacar la imagen de Kate con los niños, una imagen falsa donde tampoco aparecía el anillo de bodas, y aquí ya, pues bueno, la especulación aumenta todavía más. Esto fue el 22 de marzo, cuando Kate Middleton, dicen, aparece cansada, demacrada en un banco de un parque de Londres para anunciar al mundo entero que tiene cáncer. Unas semanas antes fue el rey Carlos quien reveló que padecía la misma enfermedad y muchos ya imaginaban que su hijo Guillermo le sucedería mucho antes de lo esperado, con Catalina a su lado como reina consorte. Y ahora, dicen, hay que decir que Kate es el mayor activo de la monarquía, mientras que Guillermo es el adorado nieto de Isabel II, es considerado más conservador que su propio padre, y Kate se orienta decididamente hacia la modernidad. Sonriente, elegante y cercana al pueblo, clienta comprometida de las grandes marcas de ropa populares, esposa y madre ejemplar, Kate ha dado a William, hasta entonces poco popular, la talla de un soberano. Nunca en la historia de la corona británica una mujer había sido tan unánime. Por eso, cuando Kate desaparece repentinamente del panorama mediático en enero, el Reino Unido ya estaba conteniendo la respiración. Y posteriormente aseguran que el 11 de marzo una foto de la princesa reavivó los descabellados rumores sobre su estado de salud y un posible deseo de manipular a la opinión pública, porque la foto de la princesa rodeada de su hijo debía tranquilizar a la opinión pública. Sucederá todo lo contrario, ya que muchos internautas notaban que la foto había sido retocada. ¿Por qué? Se preguntan. ¿El palacio de Buckingham iba a callar los rumores falsificando a sabiendas una foto con el único objetivo de mostrar que la princesa se encontraba bien? Ahora que se conoce la dura realidad del calvario que está pasando Kate, ¿cómo gestionará la pareja esta situación de crisis sin precedentes en la historia del país? Bueno, lo que se están preguntando es brutal, porque por primera vez un medio internacional ha hecho un especial sobre el tema de Kate Middleton. Se preguntan por qué el palacio se comporta de la manera en la que se comporta, por qué han ocultado tantas pruebas de que el estado de Kate Middleton era lamentable y por qué sobre todo a lo largo de todo este tiempo han decidido sacar a dobles y mentir compulsivamente con la única finalidad de que Kate Middleton no solamente no apareciera en ningún sitio, sino que además no se alimentaran los rumores, sino que se silenciara todo, recurriendo incluso, según algunos expertos, a la inteligencia artificial para sacar el vídeo, cosa que ya genera bastante, yo diría que preocupación. A esto hay que sumarle que dicen que desde que se prepara para reinar, Kate no ha dudado en cambiar los códigos de comunicación dentro de la Casa Real Británica, ya que con William creó su propio canal de YouTube y contrató a un gurú de las comunicaciones. Se preguntan, ¿seguirá jugando la carta de la transparencia en los próximos meses? Bueno, yo lo dudo bastante, ya hemos visto la reaparición de William, ha estado marcada por estar pálido, está ojeroso, está más delgado, está en general demacrado y muy desmejorado. Entiendo que lidiar con una enfermedad, no con dos, porque es la de la esposa y la del padre, con tres niños pequeños en casa debe ser algo muy duro, pero todo el mundo se pregunta lo mismo. Algo está sucediendo que no llegan a contar, algo muy grave que está superando la forma en la que William, Kate y en general el palacio de Kensington, estaban llevando a cabo y gestionando la comunicación. Y ahora se preguntan también si podría la enfermedad de Kate fortalecer los lazos familiares, algunos de los cuales se habían vuelto tensos. Y Harry, ¿qué hará? ¿Mostrará la solidaridad desde California? O, bueno, ¿realmente esto acabará así esta relación? Y ahora, en cuanto a William, se preguntan, ¿su presencia junto a su esposa silenciará a los tabloides que mencionaban insistentemente estas infidelidades? Bueno, creo que lo que se está publicando en general no deja a nadie indiferente. Antes hablaban de que es que era la prensa americana la que era muy dura contra William, la que lo vinculaba a infidelidades, pero ya estamos viendo como incluso la prensa francesa está haciendo especiales a diestro y siniestro, como que algo grave está sucediendo. Y en mitad de todo también se habla de esta mudanza a una casa secreta en la que Kate Middleton, pues se va, bueno, o al menos se estaría recuperando. Estoy leyendo en redes sociales que este tema, bueno, es muy similar a lo que en su día le pasó al piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, porque de alguna manera toda la familia decidió hacer piña y, bueno, de forma completamente, yo diría que oculta, llevaron la enfermedad del piloto, ya que, como sabéis, sufrió un accidente muy grave que le mantuvo alejado no solamente del tema automovilístico, sino que además a Michael Schumacher no se le ha vuelto a ver desde hace más de 10 años y se habla de que todo esto es por un tema ya no solamente de salud, sino también por un tema económico, porque evidentemente, debido a toda la fortuna que posee, le viene muy bien, tanto a él como a la familia, seguir manteniendo con vida a Michael Schumacher, pese a estar, pues, imagino que en coma o todavía en un estado, pues, imagino que vegetativo. No se sabe, desde luego, en qué situación está Michael Schumacher, pero sí que se ha hablado de que podría ser algo muy similar al tema de Kate Middleton. Yo, la verdad, lo desconozco. Yo no sé hasta qué punto esto puede ser verdad. Yo hablo de lo que se está rumoreando y, sobre todo, de lo que en la prensa internacional se está diciendo, que me parece de una gravedad absoluta, hasta el punto en el que se está llegando. Yo creo ya que, bueno, el palacio de Kensington, si no habla de nada de esto, es porque algo gordo hay detrás. De eso no nos quedan dudas. Pero lo que sí estamos viendo es que se muestra de forma cronológica el anuncio del cáncer. Es como que están preparando a la población para que algo muy grave fuera a suceder. Y otra de las cosas que tampoco son alentadoras en todo este tema es como William no solamente vuelve a sus deberes institucionales de una manera bastante, yo diría que, bueno, que no le da mucho bombo a esta situación. Lo hace de forma paulatina. Lo hace con un perfil muy bajo. Físicamente está muy mal. Está muy demacrado. Y en mitad de todo se habla, ya se está especulando, bueno, se está especulando, no. Hay, bueno, informaciones muy certeras que hablan de que William no va a incorporarse de una manera, pues, a jornada completa a sus deberes institucionales porque la situación que él tiene en casa es abrumadora y que muy probablemente su reincorporación al ámbito institucional sea progresiva e incluso en mitad de todo esto se tenga que coger más meses sabáticos para estar con la mujer. O sea, una barbaridad lo que aquí estamos viendo me parece de una gravedad total. Y, bueno, no sé qué os parece a vosotros pero a mí no me da buena espina que la prensa internacional haga un especial la prensa francesa sobre el tema de Kate que al final lo que han hecho es cronológicamente en un documental muy, muy verídico porque se habla con total veracidad cronológicamente de todo lo que está sucediendo desde cómo Kate desaparece de la primera plana mediática hasta cómo aparece con una foto en la que el palacio de Kensington se lava las manos y ella misma aparece diciendo que ella es la culpable de esta imagen sacada de contexto y mal editada posteriormente se habla del comunicado a toda la prensa emitido por la BBC o sea, muy grave lo que está sucediendo afortunadamente tarde o temprano la verdad va a salir a la luz el sol no se puede tapar con un dedo y esto es lo que yo creo que mantiene al final con fe a buena parte de la ciudadanía porque si fuera por el palacio yo creo que la verdad no sale nunca pero lo que es extraño es que a ella que supuestamente le iban a hacer un tratamiento preventivo para evitar que el cáncer aumentara y todo esto no se la vea y sin embargo al rey Carlos que se dice que tiene un cáncer con total veracidad y tal se le siga viendo es algo realmente impactante así que bueno esta es la última hora con esto nos despedimos sí que me gustaría abrir el debate en los comentarios a ver qué os parece a vosotros este documental pero bueno como siempre suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo